hola cómo están muchachas mi nombre es Karen López para los que no me conocen bienvenidos una vez más a mi canal si no estás suscrito te invito a que te suscribas que me regales un me gusta y que me ayudes compartiendo mis vídeos en esta ocasión les traigo un maquillaje de estoy utilizando maquillaje de la tienda del dólar encontré varias cositas lo que no encontré fue algo para hacer mis cejas que en esta ocasión ya las traigo hechas si ustedes quisieran ver un vídeo de cómo hago mis cejas me lo dejan en los comentarios y yo con mucho gusto les voy a ayudar vamos a empezar encontré este maquillaje no sé si sea de mi de mi color lo vamos a estar usando también encontré este blush está muy bonito sombras solo encontré estas encontré también este que me llamó la atención es de la marca la colors todos los productos que venden en el dólar son de la marca la colors este es un highlight es a líquido también tengo este bronceador este se me cayó así que bueno chicas es de la marca beauty benefit también encontré este labial es también de la colors a ver cómo nos queda el color estos están nuevos y también compré esta máscara esta es de la marca wet and wild pero en el dólar nos puedes encontrar por un dólar así que estos son los productos que tengo y sin más de ambos vamos a comenzar con el vídeo bueno pues vamos a empezar voy a estar utilizando esta brocha que a mí en lo particular me encanta mucho porque es muy fácil de aplicar el maquillaje y lo aplica muy bien como ustedes pueden ver es una base de cobertura media pero por un dólar pues está bien vamos a aplicar bien nuestra base y también el color no salió tan mal está el color está bien así es como nos queda nuestra base vamos a estar los sellando a mí me encantan estos polvos yo los compré en walmart me costaron cinco dólares muchachos yo no soy experta en maquillaje pero les estoy enseñando como ustedes con poco dinero pueden hacer un maquillaje sencillo vamos a estar utilizando también las sombras voy a usar un color clarito que es como lo vamos a usar como base este color no quedó como que muy los colores de esta paleta no son como que muy pigmentados voy a estar utilizando el color blanco para dar como un poco de luz a lo que es abajo de la ceja con otra brochita voy a estar utilizando un color como un cafecito este si trae un poco más de pigmentación y así es como queda el maquillaje de nuestros ojos voy a estar utilizando este delineador uy no saben lo complicado que fue utilizar el delineador este porque es demasiado como les explico es demasiado muy aguadito como muy líquido se supone que es un crayón un delineador en crayón pero estaba muy líquido y con poquito se regaba mucho entonces eso sí me costó mucho para la hora de ponerlo porque se mancha muy fácil se me estaba regando y embarrando todo pero pues vale un dólar verdad en el delineador esto fue lo mejor que pude hacer de verdad muchachas porque este delineador estaba bien complicado para aplicarlo voy a estar enchilando mis pestañas y vamos a estar utilizando la máscara que compramos que como les mencioné es de la marca wet and wild y la compré por un dólar así es como va quedando vamos a pasar ahora es como hacer el contorno este como ustedes pueden ver está un poco muy muy pigmentado entonces hay que difuminarlo muy bien porque quedó muy marcado vamos a marcar también la parte de abajo y con otra brochita vamos a estar utilizando el rubor este también como ustedes pueden ver me confié mucho y estaba muy muy el color muy fuerte para mi tono y el vamos a estar utilizando también que les comenté que había encontrado este iluminador líquido como pueden ver si está bien el problema es que se embarra todito pero si funciona bien ese me gustó vamos a estar utilizando también el labial el color no está tan mal pero no es mate es un color el color es como un gloss y bueno muchachos así es el resultado final de nuestro maquillaje